El presidente que hasta ahora ha estado trabajando, una de ellas, nuestra querida Delsi Rodríguez, y presente quien ha estado a los constituyentes, mujeres y hombres, a nuestra compañera Delsi Rodríguez, que también ha solicitado al presidente para incorporar responsabilidades, a otras responsabilidades dentro de la revolución, el compañero Eduardo Piñate. Eduardo Piñate. Eduardo Piñate, quien ha estado al frente de la Comisión de Economía de aquí de la Asamblea Nacional Constituyente, trabajador incansable, militante, revolucionario de toda la vida. Sí. Eduardo Piñate es un campeón de la constancia, compañero humilde, trabajador, entregado a las funciones donde ha estado. Lo conocemos. Estoy seguro que ahora al frente del Ministerio del Poder Popular para los trabajadores y las trabajadoras estará allí al frente defendiendo a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Defendiéndolo. Y ya pues el presidente solicitado para su incorporación a ese cargo. Y a Delsi, le conocemos desde hace bastante tiempo también, le ha tocado responsabilidades. La primera gran responsabilidad, creo yo, es ser hija de Jorge Rodríguez Padre. La primera gran responsabilidad. Estamos llenos de historia de hijos de grandes padres que se pierden en la maraña, no aparecen por ningún lado y terminan confundidos y abrazados con los verdugos de su padre. Delsi era una niña, una bebé, cuando asesinaron a su padre, junto a Jorge. Once años creo que tenía Jorge cuando dio el discurso en la asamblea, en el aula magna. Y uno escucha las historias de la época, de cómo llegaban a la casa y le lanzaban gas lagrimógeno dentro de la casa. Y estaban su mamá, Jorge y ella. Y ser hija de Jorge Rodríguez no es cualquier cosa. Delsi ha demostrado ser una extraordinaria hija de Jorge Rodríguez. Canciller, una vez nos tocó ir a la OEA, a Derechos Humanos, ¿no? A la Comisión de Derechos Humanos, a defender a Venezuela, una vez que yo era ministro de Transporte, creo, sí. Y comunicaciones, sí. Y estaba Globovisión en su apogeo, instalaron unas antenas. Y bueno, y se las bajamos, pues. Como corresponde en Revolución. Y nos fuimos para... nos demandaron ante la Convención Interamericana. Y para allá nos fuimos a defender a Venezuela. Y yo creo que es una de las pocas que hemos ganado bien, ¿verdad, Delsi? Delsi hizo su exposición técnica y Delsi dándome casquillo ahí al lado. Y lo primero que... de verdad lo primero que les dije estaba que este señor... Cantón, ¿no es que se llama? Cantón. Un verdugo, ¿vale? Verdugo de los chilenos. Santiago Cantón. Y yo le... yo le hacía la... el símil, ¿no? Le dije que... qué rapidez para darle una medida cautelar a unas antenas. Y nosotros todavía estamos esperando la medida de protección al Comandante Chávez que solicitamos el 11 de abril cuando le dieron el golpe de Estado. Y al final votamos, le caímos a... con argumentos legales. Además, ejerciendo el derecho de un Estado de tomar las decisiones que le correspondan en las áreas que le corresponden. Ejerciendo... estaba... y Lenia era la otra, ¿verdad? Y Lenia Medina estaba allá en la... Estaba allá en la OEA en ese momento. Nos ayudó muchísimo también. Y... Al final se votó y ganamos nosotros. Cuando íbamos bajando en el ascensor estaban los ex dueños de... De Globovisión, señor Zuluaga, el excelentísimo señor Zuluaga, ladrón de Siete Suelas. Y el señor excelentísimo colombiano Rabel, que sobrarían adjetivos descalificativos para definir a Rabel. En el ascensor pidiendo una reunión. Y le dijeron, no, nos vemos en Venezuela. Nos vemos en Venezuela. Y aquí estamos todavía. Eso fue en el dos mil... Seis... No, seis no. Dos mil tres. Dos mil tres. Bueno, golpe. En verdad. Dos mil tres, correcto. Dos mil tres. Y de ahí conocimos a Delsi. Canciller de la República y el mundo entero la vio defendiendo esta patria. Y se le dio esta responsabilidad de dirigir la Asamblea Nacional Constituyente. Y encabezar un proceso de paz en este país. Como poder constituyente originario. Llegó la Asamblea Nacional Constituyente y llegó la paz a nuestro país. Llegó la paz. Pueden decir... El que quiera puede decir cualquier cosa porque está en libertad de hacerlo. Pero nadie puede discutir que fueron dos hechos superpuestos. En la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se acabaron las guarimbas. Algo tiene... Alguna relación tiene que haber. No puede ser fortuito. Eso. Y luego ejercer sus funciones aquí. Y luego la Comisión de la Verdad. A la cual ha estado al frente Delsi. Y buscar la paz de nuestro país junto a la propuesta hecha por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Hoy, compañero presidente, y la patria la reclaman en otra responsabilidad. Ser vicepresidenta ejecutiva de la República. Otra gran tarea para llevarla adelante. Y yo, como parte de esta Asamblea Nacional Constituyente, en verdad es no un placer porque se vayan, sino un placer porque sé que van a ir a cumplir una gran tarea. Solicitar formalmente ante esta honorable Asamblea Nacional Constituyente, mujeres y hombres, que autoricemos a Delsi Eloína Rodríguez Gómez para que ejerza la... Vaya al Ejecutivo a ejercer la vicepresidencia ejecutiva de la República. Y a Eduardo Piñate para que sea nuestro ministro del Poder Popular para los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que seguir avanzando. Y esta Asamblea Nacional Constituyente a seguir trabajando con el compañero presidente Nicolás Maduro para consolidar la paz. La paz, el trabajo adelantado por Delsi, nos corresponde a nosotros pues hacerlo realidad donde no se ha terminado, seguir el trabajo y cuando terminen las funciones de esta Asamblea Nacional Constituyente, toda Venezuela levantará las banderas de la paz, de la tranquilidad y de la reconciliación de nuestra patria. Si la derecha no quiere, intentaremos que quieran. Los invitamos, todos los días los invitaremos. Bueno, si no lo hacen, los va a dejar el tren. Los va a dejar el tren y este pueblo se va a montar en el tren de la paz y de la tranquilidad. Los que quieren el odio, los que quieren la guerra, los que quieren la violencia, los va a dejar el tren. Como ha dejado a la gran mayoría de la dirigencia opositora. Que anda sin dirección. Afortunadamente los revolucionarios y las revolucionarias estamos unidos en nuestras diferencias. Pero nos mantenemos un solo bloque, un bloque sólido en apoyo a la revolución bolivariana y en apoyo a nuestro pueblo. Este pueblo afuera, este pueblo afuera, reconoce la labor de la Asamblea Nacional Constituyente. Críticas, claro. Es más, son válidas todas las críticas. Todas, para avanzar, para avanzar. No es que, como algunos compañeros, no, yo no voy a votar, porque estoy hablado con Nicolás. ¿Y cómo avanzamos? ¿Le dejamos que venga la oposición a gobernar este país? No, yo no iba a votar por este gobernador, porque este gobernador no ha ido a mi barrio. Pero, ay, ¿qué tú crees, que el que viene de la oposición va a ir a tu barrio? Tenemos mucho trabajo, en verdad. En verdad, y reitero la solicitud formal que se ha concedido este permiso temporal, como todos los permisos que ha concedido la Asamblea Nacional Constituyente, estos dos extraordinarios venezolanos, para que vayan a otros frentes de batalla. Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Está en desarrollo, de igual manera, esta sesión especial, donde se está otorgando un permiso a los constituyentes, que ahora van a formar parte del tren ejecutivo. Toma la palabra el constituyente y ahora, Ministro del Poder Popular para el Trabajo. Vamos a escucharlo de inmediato, Eduardo Piñate. En la construcción, en la edificación del modelo económico productivo, a través de los consejos productivos de trabajadores. Son tareas estratégicas, son tareas que apuntan hacia la transformación estructural de la economía y de la sociedad venezolana. De modo, hermanos y hermanas de la Asamblea Constituyente, compañeros y compañeras, pueblo venezolano, bueno, estamos dispuestos a asumir la tarea, asumir el compromiso y a dar todo lo que tenemos, a dar lo mejor que tenemos en función de construir, de seguir construyendo el proyecto de Bolívar y de Chávez. Ahora, desde las trincheras que nos ha dado, que nos ha encomendado nuestro camarada Presidente Obrero, Nicolás Maduro. Entonces, bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Nos seguiremos encontrando por los caminos de la patria, por los caminos de la batalla. ¡Chávez vive! Muchas gracias. Las palabras de Eduardo Piñate, quien hasta el día de hoy ha venido desempeñando funciones como constituyente de la Asamblea Nacional. Constituyente. Él ha destacado en sus palabras que el Presidente ha pedido que pasen a cumplir otras responsabilidades en funciones del Gobierno. Hace exactamente un año, en el mes de junio de 2017, recibí una llamada del Presidente de la República. Yo estaba afuera cumpliendo funciones de canciller y él me dijo, quiero proponerte para que vayas a la Asamblea Constituyente. Fue una gran emoción. Primero, profesional, para un abogado poder participar en un proceso constituyente. Segundo, personal, como vivencia política profunda del proceso de transformación de nuestra patria. Tercero, en el compromiso con Venezuela. No dudé en decirle al Presidente que podía contar conmigo una vez más. Y así, en lo personal, inicié este camino. Un camino donde la vida de la patria, donde la vida de la República, nos juntó como hermanos y como hermanas para defender con un solo corazón, con una sola conciencia, a Venezuela. Para defender su paz, para defender la soberanía, para defender la dignidad de nuestro pueblo. Y así, como hermanos y como hermanas, echamos a andar juntos aquel 4 de agosto cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy se cumplen 90 años del natalicio de nuestro gran, querido, Ernesto Che Guevara, cuya estrella roja, cuya estrella roja brillante ha marcado los rumbos de los pueblos de nuestra América Latina por su libertad, por su independencia, por su soberanía. Y así, yo quería decirles, como lo dijo el Che Guevara, que las revoluciones verdaderas están inspiradas por grandes sentimientos de amor. Y yo sé que aquí están los verdaderos revolucionarios, la verdadera revolucionaria, inspirados por grandes sentimientos de amor a la patria, a Venezuela, inspirados por grandes sentimientos de amor, a nuestro pueblo. Y entre todos le dijimos al presidente Maduro y al pueblo venezolano que podían contar con nosotros, que serviríamos de escudo para defender a Venezuela. Y ya, casi por cumplir un año en este camino de lucha, de andar, de andar amoroso, podemos decir, Venezuela, te hemos cumplido. presidente Maduro, no hemos fallado en esa responsabilidad altísima que nos has dado como asamblea constituyente cuando activaste el poder constituyente originario. Yo quiero citar a Neruda, pero antes quería decirle, como una compañera más, les pido excusas si no estuve con ustedes cuando me necesitaron. les digo desde ya que tengo nostalgia anticipada porque sé que los voy a extrañar. Y les digo también que tengo la certeza de que ustedes continuarán el camino por la defensa de la patria, de la paz, de la soberanía, de la dignidad nacional junto al presidente Nicolás Maduro. no tengo duda de eso, queridos constituyentes, queridas constituyentes. Y con esa nostalgia les digo, como dice Ali Primera, tengo pequeño el pecho de tanto amor que les tengo a ustedes por las horas compartidas, por las batallas libradas y por las victorias que hemos dado al pueblo de Venezuela. Yo me despido con unas palabras y unos versos de Pablo Neruda. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego. Yo estoy segura que cuando la tierra reclame la piel de ustedes, allí la pondrán de primero. Yo estoy segura que cuando nuestro cielo los convoque a la batalla por Venezuela, ahí estarán ustedes de primero. Ustedes son el árbol de los libres. Hasta la victoria siempre, queridos constituyentes. Venceremos. Las palabras de Delcy Rodríguez en esta última sesión como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente luego que fuera designada en horas de la tarde por el jefe de Estado venezolano como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Se los pido desde mi corazón. Se somete a consideración para su aprobación la solicitud de permiso presentada por el presidente de la República para que dos constituyentes cumplan funciones de Estado. Aprobado. Bueno, mira, vamos a despedir con otro abrazo a estos compañeros. Bueno, haciéndome eco de la voz de la mujer venezolana vemos en la designación de Delcy Rodríguez un reconocimiento a la militante, a la trabajadora, a las mujeres que son el corazón, la fibra, el espíritu de esta revolución y que son las primeras en el frente de batalla. Y en el caso del compañero Piñate, vemos también un reconocimiento al militante. Si algo emula al compañero Eduardo Piñate, es a ese militante, al militante que lo entrega todo, al militante que está sin que lo llamen, al militante que hace honor a la disciplina, al militante que se entrega a esta revolución. Así que hoy estamos de fiesta en esta Asamblea Nacional Constituyente con esta designación. Camarada, secretario, sírvase indicar el siguiente punto del orden del día. Agotada la materia, señora Presidenta. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca a sesión para el próximo martes 19 de junio. De esta manera, culmina esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se ha aprobado de manera unánime la autorización de permiso a los constituyentes del CIR Rodríguez, así como a Eduardo Piñate, para que se separen temporalmente de sus funciones para cumplir otras responsabilidades en el Estado venezolano. Y ha informado Tania Díaz, primera vez y presidenta de la ANC, que el próximo martes se convocará a una nueva sesión para designar a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Con esta información, nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Gracias.